Este retrato, pintado en 1904, nos presenta a los tres hijos del pintor, Joaquín, de pie, y María a la izquierda, la mayor, y Elena, la más joven, sentadas. La presencia del lienzo en varias exposiciones internacionales, todavía en vida del pintor, denota la importancia que para Sorolla tenía esta tela, más allá de la familiaridad de la escena como muestra de sus progresos y de su madurez artística. Sin duda a Sorolla pensaba en Velázquez al convertir un retrato familiar en un cuadro ambicioso capaz de trascender ese ambiente íntimo. Repetidas veces se ha señalado en este cuadro la inspiración de Sorolla en Las Meninas, principalmente por la situación del grupo en un espacio que se desarrolla por detrás de ellos en gran profundidad, la presencia del lienzo preparado para el retrato en un margen del propio cuadro y la intensa sugestión atmosférica. Así como su relación con otro famoso retrato de grupo, a su vez inspirado en Las Meninas, Las hijas de Edward D. Boyd, pintado por John Singer Sargent, que se expuso en el Salón de París en 1883. Gracias por ver el video de hoy. ¡Suscríbete! Gracias.